Y el santo de hoy es... Santa Laura Montoya ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Hola mis niños, hoy tenemos una invitada súper especial Su nombre es Santa Laura Montoya Sí señores, ella es la santa de esta semana Laura nació en Colombia Mira aquí tiene la bandera de nuestro país Colombia es el país en donde tú y yo estamos Bueno, en un departamento llamado Antioquia Y dentro de ese departamento hay un pueblecito que se llama Jerico Ahí nació ella Siempre, siempre, siempre tenía en su corazón Esa necesidad de conocer a Dios Y de darlo a conocer a los demás Por eso ella cuando descubrió que había personas Que no conocían de Dios Fue corriendo, corriendo, corriendo A enseñarle a ellos A los niños, a los jóvenes En especial a los indígenas Y a los afrodescendientes Que no conocían el amor de Dios No conocían a Dios Y tenían pocas probabilidades de conocerlo Cuando la madre Laura estaba pequeñita Su papá falleció Su papá falleció Y a ella le hacía mucha falta Pero ella conocía Que sabía que tenía un papá Mucho más grande Mucho más hermoso Que tenía un corazón inmenso Llamado Papá Dios Llamado Papito Dios Que la cuidaba, la protegía La abrazaba Y le daba todo, todo, todo su amor Ahora vamos a hablar acerca de unos datos Muy pero muy importantes en la vida de la madre Laura De Santa Laura A las cuatro o tres horas después de haber nacido Cuando era una bebecita Recibió el sacramento del bautismo Impresionante El segundo dato es que cuando tenía dos años Su papá falleció por situaciones de violencia Pero por parte de mamá La mamá de Santa Laura le enseñó a perdonar Todo el tiempo le decía Y pedía por el alma de la persona Que había asesinado a su papá Entonces Laura no sabía quién era Y ella desde pequeñita Aprendió a orar por esa persona Que hizo esa cosita tan fea Santa Laura era maestra Así como yo Sí, era maestra Y se dedicaba a enseñarle a los niños Sobre todo acerca del amor de Dios Cuando Santa Laura Conoció a los indígenas Y a los afrodescendientes Bueno, luego a los afrodescendientes Sintió un dolor Extremo, un dolor terrible, terrible En su corazón Porque ellos no conocían a Dios Entonces decidió dedicarse a ellos Y a evangelizarlos A llevarles el mensaje De nuestro Señor Jesucristo Bien, ya conocimos un poquito Acerca de la vida de Santa Laura Entonces ahora vamos a la sesión de las preguntas Vamos a ver qué tanto estuviste atento Y qué tanto conoces de la vida de Santa Laura Primera pregunta dice así ¿Quién le enseñó a Santa Laura a perdonar? ¿La mamá o el papá? ¿O los hermanos? La mamá, muy bien Santa Laura era Abogada Arquitecta Astronauta O maestra Que era Maestra Muy bien Santa Laura ¿Cómo se sintió cuando conoció Cuando supo que los indígenas No conocían a Dios? Se sintió feliz Triste Y con un dolor tremendo en su corazón ¿Cómo se sintió? Muy pero muy triste Porque no conocían a Dios Y eso ha sido todo lo que hemos conocido hoy Acerca de la vida de Santa Laura Entonces te invito a que ahora Realices este dibujo tan hermoso de ella Mira Ella tiene aquí los colores de nuestra bandera Tiene unos niños Tiene el rosario Tiene su hábito Y Tiene muchos corazones Porque ella tenía mucho amor para ellos Entonces Hoy vamos a decirle a Santa Laura Y vamos a pedirle su intercesión Por aquellas personitas En especial por los indígenas Y los afrodescendientes Que no conocen a Dios Que no lo aman Que no lo adoran Y que no lo esperan Digamos todos juntos Santa Laura Ruega por ellos Y por nosotros Amén Eso es todo por hoy Yo me desfio de ti Te mando un gran beso Y un fuerte abrazo Cuídate mucho Y nos vemos en una próxima ocasión Bye bye